Una fuga de gas en un predio ubicado frente al Parque Benito Juárez de Ticimín causó amplia movilización este fin de semana de policías municipales, estatales y bomberos. En el lugar también arribaron paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes atendieron a Juan Collado, de 86 años de edad, quien cayó en crisis nerviosa debido a lo acontecido en el interior de su predio y por respirar el producto gaseo que emanaba del tanque. Los vecinos del rumbo fueron los que sintieron el olor a gas butano y llamaron a la policía y al llegar encontraron al octogenario, quien fue atendido en el sitio, sin que fuera necesario su traslado al nosocomio. También tuvieron que desalojar un templo, cuyos integrantes salieron al Parque Benito Juárez a continuar con su ceremonia, mientras los apagafuegos cumplían con su labor para evitar daños mayores. Con imágenes e información de Isauro Chi Díaz, Notivisión.